Oye, estamos en Tribune Street, la tribune de Botton, vamos a hacer una vaina bacana y vamos a dar un par de luz aquí con la gente bacana, 5 Star Barrio Show, el gol lo tuvo en la casa, ya tu sabes que es lo que estamos, nosotros venimos como siempre apoyando a la gente local, encendido, nosotros hoy estamos tranquilos metiendo manos aquí en 5 Star, metiendo manos con los tigres de nosotros, con el movimiento de Botton, aunque nadie quiere apoyar, pero nosotros estamos aquí para echarlo para arriba, oye, aprende, vamos a romper, dale, eso es para lo que tu veas, que aquí hasta la gente que no sabe español nos está apoyando, nosotros somos los que estamos adelante, MOO WordPress energy BOSTONRD BOSTONRD.COM 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 BOSTONRD EEEE PASCAL SOBRE Aquí en Five Star Barbell Show con los tigres activos El gordo que va de un trot de luz bacana con la gente local Natural rd.com Almeni, Five Star Barbell Show, bacanería total El musicario atrativo, hablando de la firma con la gente de normal Tu sabes papi, el musicario, ubicane, venimos fuerte Papi, boton rd.com Crack Pan Pan Music, el que sigue El bamba de este lado, tu esta claro Tu me conoces ya, no te ofreces mucha luz El bamba, el bamba Y así comenzamos esta maldita vaina y dice El bamba, el bamba